Que mala, que mala fuiste conmigo Yo aceptaba en la vida sufrir y todo enfrentar Pero contigo no puedes hacer con mis sentimientos Un papel que lleva el viento, que sube y que cae Cuando quieres Y tú lo sabes Conoces tanto de mí Tan solo que me duele en el alma Y esperas, que me mentías Y te lo digo Sin más orgullo No te perdí porque nunca te tuve Y yo en flambio, era todo tuyo Pero que mala Y aunque de veras te quiero Comprendo que donde no hay peor Tampoco hay amor sincero Y tú lo sabes Conoces tanto de mí Has hecho lo que me duele en el alma Y eso era Y eso era Que me mentías Y te lo digo Sin más orgullo Sin más orgullo Sin más orgullo Sin más orgullo Y tú me perdí cần